por este ahí así por si me sale un hongo no me va a pegar porque sería de a uno es verdad es un counter perfecto contra esa basura ah no porque si le salen más a ver bien no me puede ganar encontré su debilidad a lo mejor ahí uno de daño a todos y podrían fingirle daño el timo culiao bastardo y ahora justo que no tendría que haber ocupado lo otro claro no no le va a servir de nada porque estoy protegido tenía que matarme a la alisandro medio counter medio counter bueno esto esto se va se va se va a un especial no 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 no